hola soy Erichibu, erichibu.com y hoy te voy a hablar del poder de una hoja de papel blanco empezamos bueno muchísima gente siempre me dice no es que para hacer fotos mejor a la foto hace falta material costoso hace falta muchas cosas que no tengo que no puedo tal bla 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 así que hoy te voy a enseñar qué se puede hacer con una simple hoja de papel blanco entonces te voy a enseñar cinco o seis ejemplos de cómo mejorar tus fotos y a veces tus vídeos simplemente con una hoja de papel que cualquier cualquiera puede tener eso es un din a 4 pero hay países donde es el formato letter americano otros que pueden tener un más grande en la 3 yo que se sabe pero realmente con una simple hoja ya puedes mejorar muchísimo entonces te iré enseñando paso a paso cada truco cada cosa que se puede hacer con el papel bueno el primer ejemplo que viene a la mente es el balance blanco entonces te voy a hacer dos ejemplos uno para vídeo y otro para fotos te voy a explicar lo de foto vale entonces para vídeo te lo voy a hacer en directo aunque no sea lo propio me pongan balance blanco automático y ves como estoy saliendo no ok ahora voy a repetir el balance blanco y voy a poner la hoja de papel ve como se está yo veo como se está de plan desplazando la medida vale no es mucho porque estaba bastante el automático está bastante bien y ahora si lo bloqueo ya ves que es un poco diferente el color ya me ha cambiado un poco a veces mucho más radical que eso lo correcto te recuerdo es usar una tarjeta gris pero es mejor usar un papel en blanco que no tener absolutamente nada vale en caso de hacer fotos tiene la primera opción es asumiendo que no tenga tarjeta gris que es lo correcto para un balance blanco vale un día explicaré lo de la tarjeta gris no me va a poner pregunta de bajo y te lo explicaré no si tú haces una foto según la cámara que tiene puede hacer un balance blanco hecho a medida no y tú hacer una foto a un papel y va a marcar eso como blanco ok y lo guardas pero hay cámaras que no te dejan hacer eso no lo sabes hacer pues si tú vas a hacer una serie de fotos en el mismo ambiente perfectamente tu primera foto de la serie le puede hacer la foto con la hoja de papel presente si es por ejemplo un bodegón de productos poner una hoja de papel o gente o alguien aguanta el papel o un retrato y es una foto que la primera foto las dos primeras te presente el papel luego en el lightroom o programa que tú uses tú coges la pipeta dice que el blanco está en ese papel y eso el equilibrio de blanco el balance blanco que consigues lo aplicas el resto de tus fotos obviamente eso funciona mejor si trabajas en el blanco y cuando tú vas a hacer la medición es importante que haya quitado el balance de blanco automático para que luego de la desviación sea siempre la misma entonces allí tú pone por ejemplo en el 5500 5700 kelvin o 5400 o luz de día lo que sea o la situación lo más parecido que haya y solo deja bloqueado así el error siempre va a ser lo mismo así que la corrección cuando tú lo haces a la serie en tu ordenador pues se va a aplicar todo por igual así de sencillo para el balance blanco una simple hoja de papel te va a ayudar a mejorar eso bueno a la siguiente situación es poder usar la hoja de papel como difusor aquí voy a hacer una fotito al bote de canela una con el papel y otra sin el papel primero sin el papel para que tú veas hago la foto y tú ves como a la izquierda aparece una sombra muy importante y habló con un bote de canela pero se puede hacer con un retrato que piensa que la nariz a lo mejor llega hasta la oreja sería horrible la siguiente foto siguiente foto voy a poner el papel así para cortar difuminar esta luz obviamente este papel no es un papel fino corta mucho más que si fuera pues un difusor de eso más profesional también podría usar un papel eso de calcar sabe el papel cebolla creo que se llama no también sería posible no pero partimos de lo barato no ok entonces voy a hacer la foto otra vez esa raya saraya gris que ve en el fondo de la pintura de la pared vale y como ves ya no hay la sombra por el lado es una forma de cortar la luz lo puede usar también en un retrato vale bueno ahora va a ser justo el contrario en vez de cortarlo vamos a traerlo aquí tengo el botiquito de canela que está en la frontera con algo oscuro no frontera con algo de luz y luego en la parte oscura quiero pillar el fondo gris que hay ahí pues una primera foto sin hacer nada tal como sale ahí aunque pero del lado izquierdo a mí me gustaría tener algo de luz entonces ahora voy a usar el papel como reflector lo voy a colocar aquí le voy a traer algo de luz y algo de reflejo vale tú ves como en la parte baja y todo ahora trae luz obviamente ahí afecta también con algo de brillo porque es de plástico y el papel es blanco pero sobre una cara también se vería algo más de luz mira por ejemplo me acerco eso a la cara ahí lo que pasa que eso me va cambiando voy a me va a afectar se tú puede realmente que usar esto de reflector bueno ahora estoy a tus pies delante de la lavadora en el cuarto de la bar y voy es una foto a esas trabas para la ropa es seguramente en tu cámara tiene un flash pero a lo mejor lo tienes integrado eso es un mini flag que viene como el olympus porque no tiene integrado y lo ponen lo pongo encima el problema estos flashes es que al contrario de este los tuyos seguramente no es orientable va directo y al ser muy pequeño es una luz muy dura te voy a hacer una primera foto a esas trabas para que tú veas cómo queda no si te fijas se ven bastante sombras se ve y aquí tengo un fondo blanco aquí entonces no es tan problemático pero si fuera una situación más oscura porque aquí rebota algo de luz que remata las sombras por una situación más oscura la sombra estaría muy marcada y si te estuviera haciendo un retrato una persona la nariz estaría marcada depende la altura pero seguramente le queda la cara un poco rara no sé tú va a usar nuestra hoja de papel y la vas a poner delante de tu flash así tu irá jugando un poco con la distancia a ver qué más conviene vale y ves ahora como la lucha más difuminada no hay sombra hay reflejo de las pinzas pero no hay la sombra que había antes así que esto lo voy a usar como difusor de flan y funciona genial sobre todo si va a ser una foto macro funciona genial y no sólo puedo usar como difusor pero en caso de usar un flag que fuera orientable uno más grande por ejemplo o uno como es olympus en ese caso lo pones en vertical y la hoja de papel en vez de ponerla delante del flan la pone encima así vale te va a permitir tener una luz más suave el papel tanto para disparar a través del flan el flan a través del papel más bien o como rebote si tú puedes orientar el flan vale otro truco para el papel bueno otra aplicación de la hoja de papel imagínate tengo que hacer la foto del botito de canela pero quiero un fondo blanco lo uso de fondo aquí he usado el bote de jabón de lavar allí e intento ponerle una cierta curva vale así voy a hacer la foto para que tú veas cómo queda y tengo mi fotito de mi bote de canela vale con un fondo totalmente aquí tengo aquí tengo mi allí agachado tengo mi botito de canela con el fondo totalmente blanco obviamente para eso te hace falta que el papel no está arrugado porque el que usé para el principio está todo arrugado pero lo puedes llevar si tiene algo donde guardarlo en tu bolsa o donde sea imagínate está haciendo una boda y para las alianzas que en un fondo blanco lo que sea saca la hoja de papel y ya lo tiene perfecto así de sencillo ahora imagínate que tú quieres más profesional de campo no para que sea mejor el papel porque eso da igual sino toda la botella no todo el bote no realmente me pongan f8 y me va a faltar luz porque estoy en un cuartito te voy a poner el flan lo que voy a hacer es difuminar el flan con mi otro papel en este caso es un lujo te hace falta dos papeles prepara el presupuesto vale ahora te lo enseño sin flan sin el papel ok y ve que está proyectando mira fíjate ahí lo vuelve a hacer está proyectando sombras detrás como ves detrás ok ahora pongo el papel y ve que ya no están las sombras detrás aviso con dos papeles cómo va solucionando la papeleta nunca mejor dicho y ahora en honor a todos los seguidores de sudamérica muchos conocen la harina pan lo siento lo siento lo siento que estoy editando y me doy cuenta dije sudamérica sudamérica centroamérica obviamente américa del norte me refiero a toda la gente de muchos países venezuela colombia y muchos más méxico pero pensé sobre todos los que usan la harina pan porque conozco muchos colombianos y muchos venezolanos que usan la harina pan pero de la gracia a todos los que hablan español este donde esté seguimos voy de mal en peor voy de mal en peor me olvidé también de que hay muchos portugueses y muchos brasileños que ven en mi canal en español porque no hablo portugués bueno obligado y un poco más y pues gracias a ellos te gracias a todos es que nadie se ofenda por desde la punta de argentina chile y abajo de tierra de fuego hasta arriba del todo y cualquier sitio cualquier persona cualquier lugar donde ven este vídeo vale dieta dieta entonces voy a hacer una demostración de si tiene un objeto más grande entonces puedes usar dos hojas de papel o que quizás tendrás que retocar después donde se ve la conexión entre los dos vale aunque voy a poner mi pack de harina aquí aquí lo voy a inclinar un poco detrás voy a poner los casitos que se usan para para la el jabón de la lavadora yo voy a colocar más o menos y voy a intentar hacer una foto lo mejor posible y luego seguramente en el photoshop pues lo que haré es borrar donde se ve la conexión entre las dos hojas y esta la voy a hacer con flan aunque así voy a difuminar para difuminar el flan pues ya está eso es la foto de la harina pan espero que te guste bueno pues ya está espero que te haya gustado el poder de una hoja de papel blanco que te va a ayudar a mejorar tu técnica ve que con un poco presupuesto se puede con unos detalles muy sencillo mejorar tu foto te invito a siempre llevar algo de papel si sólo lo voy a usar de reflector difusor pues lo puedes tener doblado si te ocupa mucho lugar en la bolsa de tu cámara lo que sea o también si lo usa de reflector mucho lo puede pagar pegar sobre un cartón según la complicación de que tú te quieras dar pero tiene un sitio y ya no tengo difusor de un reflector y hay una hoja de papel que puede servir vale eso es lo más importante y si ves alguien que se ríe de ti cuando usa una hoja de papel el papel aunque sea un pelín duro se puede usar para limpiar una cosa que tú le puedes mandar a limpiarse con ese papel vale espero que te ha gustado este vídeo si crees que puede ayudar a más gente te invito a compartirlo en redes sociales grupos whatsapp lo que sea donde tú quieras difundirlo si aún no lo ha hecho te invito a suscribirte a mi canal youtube hay un botón por aquí también una campanita si tú le das a la campanita recibirá una notificación cuando subo un vídeo nuevo mi sitio web ericjivo.com mi curso de fotografía en vídeo ericjivo.com barra cursos online si tiene cualquier pregunta puede dejar un comentario debajo o mandarme un email a info arroba ericjivo.com debajo puse también enlace de mi material en amazon y también enlace a otra sección en mi canal youtube mil gracias y hasta muy pronto y